Ahora sí se oyen explosiones muy fuertes. ¡Órale! El 20 de marzo de 2003, el ejército de Estados Unidos bombardeó Bagdad, la capital de Irak. La invasión inauguró una nueva guerra entre los dos países. Eduardo Salazar, periodista de noticieros Televisa, fue enviado como reportero al conflicto. 20 años después del ataque, vuelve a mirar estas imágenes. Aquí las imágenes que estamos viendo, de verdad. Todo esto pasó justamente el 20 de marzo en Bagdad a las 5 de la mañana, era 19 de marzo en México. Y yo estoy comunicándome con Carlos Mauricio, que estaba al frente de la oficina de corresponsales internacionales. Y le estaba rogando que me metieran al aire porque acababa de empezar el bombardeo. Entonces, por eso se oye tantas veces que repito, pásenme al aire, pásenme al aire. Ahí estamos escuchando a Ferdinando Peregrini de La Raya Italiana, porque en mi habitación estábamos como... Pues diez reporteros de Europa y de América Latina. O sea, Gustavo Sierra de Argentina, Ferdinando, los españoles, John Sistiaga, Kousova. Ya estábamos todos ahí. Y empezaron los cañonazos. Las alarmas empezaron a las 5 de la mañana. Y minutos después vinieron estas grandes explosiones. Y es cuando nos pusimos todos muy tensos, como lo estamos oyendo. Ahí estamos oyendo a Ferdinando su crónica. Él transmitía para La Raya. Y de repente venía un silencio abrumador. Ahí de acá ahora ha sido una explosión muy fuerte. La acabo de ver, la acabo de ver. Yo seguía esperando que me metieran al aire. Una explosión muy fuerte. Ahí estoy hablando con la gente de corresponsales. Y le estoy tratando de decir que... La explosión es muy fuerte. Lo que estábamos viendo frente a nuestros ojos del otro lado del río Tigris. Del otro lado del balcón, donde estábamos transmitiendo... Y esos gritos de órale. Porque la verdad, yo nunca había vivido algo así en mi vida. Y cuando te enfrentas a esta situación, antes de que pase... Ahí escuchamos a Jorge Pliego. Es terrible esto. Por favor, mándenme al aire. Escúchenme, en el audio ambiente es terrible esto. Eso es Jorge Pliego. Por favor, mándenme al aire. ¡Por favor! Era... Escuchen. Escuchen, por favor. Joaquín, es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon cuatro grandes explosiones que cimbraron prácticamente a toda la ciudad. Y es que uno no sabe cómo va a reaccionar. Les decía, una vez que comienza un conflicto de esta naturaleza, pues... Reaccionas como lo estamos viendo, como reaccioné yo. Pero antes de que esto comenzara, me preguntaba Jorge Pliego, ¿y cómo lo vas a narrar cuando empiece todo esto? Y pues a mí me salió del alma, como lo están oyendo ustedes, una crónica poco ortodoxa y llena de emociones. Pero era lo que veíamos enfrente a escasos 500, 600, si acaso un kilómetro de distancia. Se hacía de día, después de cada impacto. Y cómo se cimbraba, pues todo el edificio, se cimbraba, se movía el pelo cada vez que caía una bomba. Las mangas de la camisa también. La onda expansiva hacía que el pantalón se te pegara al cuerpo. El estómago a la espalda, en fin. Fueron oleadas que duraron de las 5 de la mañana, por lo menos 9 de la mañana. Fue un despertar horrible aquel 20 de marzo. Y pues lo recuerdo con mucha emoción, pero ese día fallecieron muchísimas, muchísimas personas. A partir de ese momento, este país cambió. Fueron 28 días de intensos bombardeos en Bagdad. El día 20 de marzo, las tropas estadounidenses pasaron la frontera entre Kuwait e Irak y avanzaron hacia Bagdad. Tardaron 28 días para llegar a Bagdad y hacer esta famosa toma de Bagdad. Mientras tanto, este día, el 20 de marzo aquí en Bagdad, pues se escuchaban las bombas, las explosiones, los misiles impactando todo lo que es la zona verde, donde estaban los palacios de Saddam Hussein y todo su equipo, donde estaba el Ministerio de Gobernación, donde está el Ministerio de Defensa, el de Prensa. Y todo esto estaba frente a nosotros. Era un escenario terrible y no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Cada vez que cayó una bomba, de alguna manera descansábamos. Pero ese silencio entre bomba y bomba era, repito, abrumador, porque no sabíamos a dónde iba a caer la próxima bomba. Dicen que tan solo esa noche, el 20 de marzo, cayeron más de 3 mil bombas en Bagdad, en los alrededores de Bagdad. Y bueno, la gente ese día en Bagdad estaba atemorizada al 100. La mayor parte de las familias, pues se metieron a búnkeres, construidos especialmente para protegerse de las bombas, abajo de sus casas o abajo de los edificios públicos o de los hoteles. ¡Ay, Joaquín! Ese estuvo fuerte, ese ha sido el más fuerte que hemos escuchado. Recuerdo muy bien ese momento. Yo estaba narrando, como lo están oyendo ustedes, y mis compañeros narraban de una forma mucho más profesional. Ellos decían, bueno, en este momento están cayendo las bombas, el ejército iraquí responde con baterías antiaéreas. Y mi narración fue totalmente no ortodoxa, porque yo gritaba, ¡ay, ese estuvo fuerte, Joaquín! Y todos se me quedaban viendo así, como, ¿este cuate qué le pasa? Pero repito, es algo que no sabes cómo vas a reaccionar, porque además la vida está de por medio, ¿no? Y aparte estás narrando un hecho inédito, histórico, que nunca había sucedido en la televisión mexicana. Es decir, una narración en vivo del inicio de una guerra. Nos hace dudar de qué hacer, si bajar o permanecer aquí. Y les decía, a partir de ese momento cambió Irak. Le costó a Estados Unidos 28 días, 29, quizás un mes, un mes y medio, en derrocar, en derrotar al gobierno de Saddam Hussein. Y a partir de este momento, del 20 de marzo, a Saddam Hussein solo se le vio una vez en público. Dicen que era una imagen grabada, porque no se le vio en las calles, sí en la televisión, pues tratando de estar con su gente. Pero dicen que era una imagen que no ocurrió en ese momento, sino era una imagen que había sucedido hace mucho tiempo. Y pues Saddam Hussein era un personaje que nunca dormía en la misma casa dos noches seguidas. Siempre andaba cambiando. Además, en aquel entonces decían que Saddam Hussein tenía tres personas muy parecidas a él para engañar a sus adversarios y a la propia gente que lo seguía. Y cada vez que veíamos esas columnas de humo y esos impactos de bomba, de verdad, nos ponía muy tensos y además pensábamos entre nosotros pues qué es lo que le está pasando a la gente iraquí, ¿no? Porque nosotros estábamos en el piso 16, eran las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, y toda la gente que habíamos conocido pues estaba siendo atacada en sus casas o en sus negocios. Y ese despertar del 20 de marzo cuando salió el sol, pues solamente se veían columnas de humo por todos lados. Por favor, mándenme al aire. Por favor, mándenme al aire. Eso nunca lo voy a olvidar, de verdad. Escuchen. Escuchen, por favor. Joaquín, es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon cuatro grandes explosiones que se entraron prácticamente a toda la ciudad. Una de ellas muy cerca donde estamos, concretamente al otro lado del río, y se están suscitando estos bombardeos, estos impactos de bomba en todas partes de Bagdad, en el centro, en la periferia. Muchos compañeros míos, periodistas que estaban cubriendo esa guerra, perdieron la vida en este conflicto alrededor de 19. Por supuesto, el más importante para mí, todos son importantes, pero el más importante para mí fue José Couso, porque José Couso se había convertido en una persona muy cercana a nosotros, junto con John Sistiaga, que era el reportero de Telecinco, y bueno, también Taras Prociux, que era un camarógrafo de la agencia Reuters, que también fue asesinado ese día, que por cierto, a 20 años de distancia de ese homicidio, porque fue un homicidio, no fue una muerte colateral, pues no hay responsables de nada. Tiempos después tuve oportunidad de acompañar al presidente Vicente Fox a una gira de trabajo a Estados Unidos, en donde se reunió con el presidente Bush, y luego del encuentro hubo una rueda de prensa con los medios mexicanos y estadounidenses, y a mí se me permitió preguntarle al presidente Bush que por qué había disparado al Hotel Palestina, si sabía él que en el Hotel Palestina estábamos cubriendo todos los periodistas ese conflicto y esa invasión. De verdad fue un tema horrible. Yo llevaba ya en Bagdad, yo llegué el 27 de enero, y la guerra empezó el 20 de marzo. Entonces, pues ya estábamos muy acostumbrados a la vida en Irak, ya habíamos hecho muchos amigos. Recuerdo que, por ejemplo, antes de que comenzara la guerra, la guerra empezó un martes. El domingo fuimos a un parque como el de Chapultepec, pero aquí en Bagdad, en donde la familia se reúne y hace días de campo. No comen tortas, porque aquí no hay tortas, pero aquí en Bagdad no hay tortas, pero sí llevan su comida y los niños se van a los juegos mecánicos. Eso fue el domingo, vimos todo eso. Y el martes, en ese mismo parque, estaban cavando agujeros y estaban colocando sacos con cal para enterrar a los muertos. Entonces, imagínense lo terrible que fue para nosotros cubrir todo eso. Y obviamente todo el tiempo pues con un miedo horrible porque piensas en tu familia, piensas en tus hijos, ¿no? Yo pensaba mucho en mis hijos, siempre en Iñaki y en Juanita. Y pues no sabes qué va a pasar. Les decía yo que 19 colegas perdieron la vida en estos días previos a la guerra, previos a este bombardeo que decíamos. y durante los bombardeos que terminaron ese 8 de abril. Ese 8 de abril que fue cuando mataron a José Coso. Y a partir del 8 de abril fue cuando ya llegaron los tanques estadounidenses a las calles de Bagdad y comenzó la tragedia del pueblo iraquí. Desde San José ya no se supo nada hasta diciembre de ese mismo año que lo encontraron en un agujero cerca de Tikrit. Recuerdo que en aquel entonces los iraquíes decían que estaban ganando la guerra. Durante esos 28 días antes de la caída de Saddam la propaganda era de que Irak estaba ganando y que estaba masacrando al ejército estadounidense. Lo cual era totalmente falso. Y es que cuando hay conflictos, cuando hay guerras, lo que sale más sacrificado de todo es la verdad. Más bien la información que fluye tanto de un bando como del otro es pura propaganda. Entonces había que contar esa historia porque al final del día pues quien cuenta la historia pues quien gana la batalla. Pero en este caso nosotros fuimos testigos. Enemás, en aquel entonces Noticieros Televisa simplemente fue un testigo de lo que ocurrió y contó esa historia simplemente para decirle a usted que nos está viendo en México o en cualquier parte del mundo pues qué es lo que realmente estaba pasando o qué fue lo que realmente pasó durante ese día tan terrible y el conflicto como tal de hace 20 años. Gracias. 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 Gracias.